Perashat Vahera las siete y las diez pragas que los egipcios ganaron, entonces el Havetz Haim, él sorría y ría y daba gargaleadas que no era común a él ver como los Hashem brincó entre aspas, con los egipcios como está escrito en Perashat Vah o que yo brinqué con el Egipto, con los egipcios Hashem brincó con ellos, fez ellos no apenas a praga era sino que fez un itaolilut como si fuese brincó con ellos fez ellos de brincadeira nosotros vamos pegar, pero solo para un ejemplo de esto, yo quiero esto es muy importante a la persona saber como funcionan las macas apenas vamos pegar una macas a primera, todo el mundo sabe que unílos era un deus no Egipto y todo el mundo sabe que también parao se fazía de deus parao se fazía de deus él aseguraba para no ir al bañero el día entero y él iba de mañana como consta en el versículo y es que paró de mañana para que ir de mañana en el río o que él transmitía porque él no río no río importa pero él iba a hacer sus necesidades en el río de mañana para que todo el mundo achase que como un ser humano no va en el bañero el día entero es obvio que él era un deus y él se trataba de ir al río propio también era un deus 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 y aquí mosé llega paró era pequeñino era baixinho y mosé llega bien alto mosé medía mucho pelo menos de acuerdo más a idea más baja mosé medía seis amos seis amos son tres metros entonces mosé rabeno llega para paró y dice para él mira si usted no libertar el pueblo va a virar este río todo sangre sangre puro sangre y paró mandó él y le iba y le iba a hablar y ahí acontece la primera praga después de una advertencia y la praga duraba tres semanas entonces imagina el primer día viró todo sangre entonces ahora vamos pegar como se dice ahora dos egípcios están ahí después de tres días sin agua porque mosé dice no sonidos de la sangre en todos los pozos de agua y sangre todo que conchina agua inclusive madera suaba sangre partió una madera saía sangre partió un tronco sangre marrocha sangre todo 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 líquido viró sangre no tinha una gota de agua después de tres días sin sin beber entonces llega un egípcio dice para otro olha vamos vamos rezar vamos rezar vamos rezar donde pegaram fueron cuando están llegando en un hilo la policía en medio de la estrada no puede se aproximar dos kilómetros de sangre y todos los peces porque si no va de los judíos la en Goshen tal vez ellos tengan agua donde moraban los judíos en Goshen él con las últimas fuerzas llega hasta Goshen y de repente vea que era escravo porque cuando comenzaron las plagas paró la escravidión entonces él ve que está irrigando las plantas dice que está jugando agua ¿cadí? ¿no tiene agua? ¿cómo no tiene agua? dice aquí tiene mucha agua ¿cómo tiene mucha agua? sí si no está viendo que tiene agua pero me sirve un copo de agua sí para que allá pueda entrar en casa entonces pega un copo de agua cuando está en la mano del egipcio viró sangue ¿vió tu sangue? espera ahí no estoy entendiendo pega un copo de nuevo da un copo para el judí sabe que vamos a ver juntos colocaron dos canudos si tiene en la época colocaron dos canudos el judí bebe agua y el otro bebe sangue no sabía lo que hacer hasta que sabe lo que yo voy a pagar para usted dio dinero y ahí el sangre ficou como agua y no viró sangue y así dice el midrash enriqueceron los judí de mucha y todo esto fue ita alelud Hashem brincó con los egipcios todas las macot yo apenas cite una todas las macot fue ita alelud de Mitzray ¿por qué? por toda esta escravidión que está cierto que a Mitzray tenía que pasar por la diáspora pero no sufrió de esta forma y el primero que Hashem ataca es los deuses del pueblo justamente unidos el propio para el propio carneo que también era ídolo todos fueron la primera cosa sangue y viró todo el sangre y sufrieron tanto así de esta forma tenemos que estudiar las macot muy bueno pasamos ahora para la segunda parte también hoy vamos a hablar un poco de información y una información muy interesante tal vez muchas de ustedes no saiban la madre de Moshe Rabenu todo el mundo conoce la Jehov 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 la madre de Moshe cuando nace la madre de Moshe nasce cuando Jehov desce en Egipto si por la cuenta de los nomes que hay en Perashat Vaigash hay 69 falta uno y dice 70 almas deseran quien era esa alma que faltaba el número 70 era Jehov que nació como dice el versículo aquí cuando llegaron en Egipto él nació completó 70 y Moshe tenía en este momento como dice el versículo aquí en Perashat Vaera 80 años Moshe tenía 80 años cuando fue hablar con Paró por la primera vez y Harón tenía 83 el hermano más velho si nos pegamos 210 años menos 80 que Moshe tenía da 130 que es decir que Yohebet dio a luz Moshe Rabeno cuando tenía 130 años 130 años y no vivían en la época como era en el comienzo de la creación vivían muchos años vivían bastante pero no tanto y 130 años dio a luz y un milagre y ya llama atención Rambán no aquí en esta Perashat en otra dice el milagre de Saray y Meno de la matriarca de Saray fue la explícito y claro y la Torah cuenta que dio a luz con 90 años y vieron los Malajim y todo más y aquí como Moshe Rabeno ni pasa desapercibido ni está escrito que tenía 130 años y sabido que tenía 130 años porque la Torah no cuenta este milagre que es mayor inclusive de Saray dice avisado avisado por Hashem o por algún profeta va a acontecer eso y eso este milagre que la Torah escreve o algún milagre por necesidad de un momento como Moshe Rabeno abrir el mar o Moshe tirar agua de la roja que era una necesidad de un momento pero milagre por milagre la Torah nos está cheio de milagres la Torah un ejemplo de eso 130 años de Jehovete pero lo que más interesa es como información que Jehovete no solo que salió de Egipto sino también Jehovete por la mayoría de las opiniones entra en Israel también quiere decir ella fallece después inclusive de Moshe a Harón y Miriam que todos ellos fallecerán en el desierto y ella fallece con muchos muchos años desde Jehovete filha de Levi como fuente de información otras las mujeres de destaque si ella tuvo el mérito de tener un hijo como a Harón un hijo como Moshe y una hija como Miriam y de acuerdo a algunas opiniones era también la madre de Eldad Humedad que es el caso ahora que consta en Sefer Bamidbar entonces certeza era una mujer muy, muy especial Shabbat Shalom Shabbat Shalom